Pedro, una noticia que te involucra, que tiene que ver de las buenas, bueno, como en tu vida profesional, en el fútbol, desde Salta, contanos de qué se trata, cómo te va, buen día. Hola, Chacho, buenas, gracias por la visita. Bueno, esto, el viernes, mi hijo me comenta, como yo no uso Twitter, me comenta que había un campeonato que están haciendo en todos lados, dice, y se involucraba a Gimnasio Tiro, que quien iba a ser el campeón de los últimos 30 años del club, el más reconocido, y bueno, ahí me seguían los pasos, los datos, que ya estaba llegando a ser mi final, bueno, el domingo me cuentan que estaba en la final con mi amigo Sergio Plaza, y el lunes me dan la noticia que había ganado ese concurso. Bueno, es una caricia al alma, realmente contento, me puso contento por todos los años que vivimos en Salta, que la gente sigue recordando esos grandes momentos con Gimnasio Tiro, y bueno, la verdad que feliz, sobre todo por estos momentos que estamos pasando, reconforta que todo lo que uno hizo en Salta todavía sigue siendo reconocido. Bueno, haber estado en Primera División, con el Albo Salteño, ¿recordar un poco los años, a ver, de aquellos pasos? Porque además, junto a vos había otro Ledes Mese ahí. Seguro, siempre nos acordamos cuando íbamos con Benancio, Benancio Herrera, Isidro Iturrieta y el Negro Pereira, José Pereira, de Calilegua. Bueno, íbamos a Salta, con todas las ilusiones de poder jugar el torneo regional en esa época, que ahora son los argentinos, que se juegan ahora. Y bueno, con la gran ilusión, vivimos durante tres años bajo la tribuna, los cuatro, cada uno en su habitación, y bueno, esa es la parte linda, dura de la historia, y afortunadamente pudimos concretarla en poco tiempo. Es como que nosotros llegamos a cualquier club de aquí de Libertador en este momento, y dentro de un año y medio estábamos jugando con River Boca, realmente fue algo mágico, y bueno, que se hizo una camada muy linda de jugadores de todo el norte, que se logró grandes cosas. ¿Cuántos años tenías vos y cuántos años te pusiste la camiseta de gimnasia? Y yo ahora he tenido 21 años, 22 más, 26, 21 años, cuando llegué en el año 90, y estuve en gimnasia hasta el 98, ya enero del 99 me compro la gimnasia Jujuy, y bueno, pero fueron casi nueve años hermosos y en Salta, inolvidables. Como si hubiese sido toda una vida, ¿no? Porque vas a Salta y te reconoces mucho. La verdad que sí, uno realmente en Salta se siente muy querido. Bueno, es lo que les pasa a todo el mundo, aquí uno es un vecino más, les pasa hasta a Ariel Ortega, les pasa que aquí en Ledema es un vecino más, y donde va no puede caminar. Bueno, en Salta uno se siente reconocido, querido, ahora me toca ir a ver la casa que tengo allá, y bueno, los vecinos, la gente, siempre saluda, cuando voy a los festivales es lo mismo. Así que realmente se siente de uno agradecido, y bueno, también ayuda mucho lo que te contaba, el haber logrado cosas importantes con gimnasia, y también que después no se volvió a lograr esa hazaña de llegar dos veces a primera, y bueno, en el recuerdo de no solamente gimnasia y tiro, sino de toda la gente de Salta está eso. Gracias. 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 Gracias.